El ángulo de la vida En 1966, los serios sostenidos fueron vendidos a la compañía de juguetes de Sproul, que aún posee estos mismos. Los tableros han sido conocidos en masa desde entonces. El movimiento que surge en el mundo es causado por el mundo ideológico, lo que sucede cuando hay que mover el pueblo inconscientemente. Así que realmente no hay ninguna conexión con el mundo espiritual. Sin embargo, las personas también están muy sustentadas. Esto ocurre en el mundo de los derechos humanos y los elementos.